Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre vamos a encender la luz, que está la cosa que arde, aquí tenemos los pajaritos, ya tenemos la muda, casi casi finalizada, que mirad, no porque haya limpio, ya casi no está cayendo ninguna plumita, ya dice, cuando termina la muda, cuando no caigan plumas, está acabado, pero este sol es terrible, terrible, lo veis, hay algunas plumillas, lo veo o no, lo veo, otra caja, que por ahí queda muy poca muda, muy, muy, muy poca muda, ya estamos acabando, lo veo o no, lo veo, muy poca muda, está todo limpio, como veis, pero que es lo que vamos a empezar ya, vamos a empezar ya, a preparar los pajaros, y os voy a dar algunos consejos, señores, si tenéis alguna pasta, que haya dado en muda, terminarla, y acabando con la muda, que vamos a empezar con la pretemporada, la preparación a la cría 2025, pero, algunos consejos, no tiréis las cosas que valen muy caras, si tenéis alguna pasta amarillenta, como esta, lo veo o no, terminar de gastarla, mirad, lo veis, esta tiene colorante rojo, ahí la llega, ya veis, que ya, mirad, un experimento, que ha hecho, que es lo que les pasa a los pajaros con el rojo, mirad, lo que les pasa, lo veo o no, la careta, todas las caretas rojas, pero, así veo, bien, 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 los pajaros, estos son los pajaros, así que no tengo ningún problema, porque no es que den dores ni nada, ¿vale?, la hembra, lo mismo, yo quería saber la hembra, cómo estaba en pimental, lo veo o no, están ahí, que las vamos a cambiar, que me gusta que les dé un poquito el sol, porque es bueno, mirad, le está dando el sol, el sol directo, me gusta que les dé un poquito el sol a la hembra, tanto a todas, porque le viene muy bien calcio, vitaminas, y le vienen muy bien, se están bañando, sus buenas plumas y más hembra, ¿vale?, así que consejo, terminar que coman toda la pasta que tengan de muda, de todo, que acaben, que vamos a empezar con la preparación, más cositas por aquí, espérate, voy a encender la luz, esto ya, poquito a poco, aquí está la aluminio de allí, y quitar la aluminio de allí, esto lo tengo, esto lo tengo también igual, estamos los mismos, ya acabando el pigmento rojo, ¿por qué?, porque mirad la hembra, ahora como las veo de roja, mirad, lo veo o no, yo ya sé si son intensas, nevadas y como son, perfectamente, lo veo la nemadura de cada hembra, por eso la quería pigmentar, ahora la veo, vamos a acabar ya de, vamos a acabar lo que es ya de, de pigmentarla, de pigmentarla ya, y se acabó, vamos a prepararla para la cría, ¿vale?, esto estamos igual, los primeros aquí rojos, estos son hembras, ¿eh?, hembras rojas, de aquí yo las veo, y ya decido yo, cuán buena, cuán mala, cuán regular, estos los machos igual, mirad, esta carga de quiste, que no se ha hecho pie en las cosas, esto que mirad, ya te digo, camilla italiana, ¿vale?, y esto por aquí, los machos intensos lo mismo, los donos, que están aquí, que son roja la blanca, y más cositas que tenemos por aquí, estos los pesarros, que los vamos a cambiando todos para este 2025, sistema automático de agua, que está aquí, lo veo o no, que la acabo de poner ahora mismo, en la aula, lo veo o no, están todos, ahora no hecha, es normal, porque está ahora mismo el sistema abierto, no, al contrario, si tú le das aquí, lo que hace es coger aire, mirad, si tú le das, es normal, ¿eh?, cuando se cierra, hace presión, lo veo o no, lo veo como coger aire, mirad, dale burbuja, ¿por qué?, pues lo tengo pulsado, no, no, mira, 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 coger aire, porque va el sistema, lo veo, no, le estoy pulsando, y le da, ¿lo veo las burbujitas?, es porque le estoy dando, pero bueno, estoy sangrando el sistema, porque, para que no sepa tanto tubo, lo veo o no, he hecho un palma ahí, he terminado otra cosa, pues por cierto, voy a cerrarlo, voy a cerrarlo, porque, así ya, vamos a comprobar si funciona el sistema automático de agua, está dentro del horno, bien, que empezamos bien, aquí, para los nuditos, dobles, pero que se ve, entre el nudo, nudo, lo voy a estar cortado, esto ya no es agua, y que es lo que ahora hace el sistema, el sistema ahora empieza a coger aire, y ya está lleno de agua, ya la presión aprieta, y ya en teoría, debería salir de agua, ¿cómo es aquí?, ¿lo ve o no?, lo veis, y aquí, ¿cuál?, antes no salía, y ahora, ¿lo veo o no?, a ver si lo podéis ver, lo veo o no, mira, mirar de con agua, lo veo o no, bueno, más cositas, puesto por aquí, lo importante también, ya saca el concurso, este calor es, morir, treinta y tantos grados, los paros están, con este calor, malísimo, no termina de hacer bien la muda, está todo, no limpio, lo siguiente, limpio, esto, algunos están, faltan pigmentar, ya saben, tienen ahí, su herminado, aquí están todos, unos pocos, casi están aquí arriba, y aquí está igual, luego nos vamos a empezar a sacar, la semana que viene, van todos fuera, todos, ahí, para preparar los de Italia, esto por aquí, y los amarillos igual, vamos a empezar a sacarlo, ya todos para afuera, aquí me faltaron 30, se sabe que se me escaparon, treinta y poco, pero bueno, no me hay que evitar, aquí paro para, que digo que ganaré, y si no, pues ya está, se intentará, otro año, yo tampoco tengo ninguna bulla, esto por aquí, esto por aquí, que es lo que vamos a empezar a poner, pues mirar, vamos a empezar a ponerle, el bebedero, de estos, por aquí fuera, para qué, para qué, para que empiece a beber aquí, porque, porque cuando saquemos estos paros, y están acostumbrados, están acostumbrados, a beber, y las tacitas, tienen que beber, y se morirán, así que se ve aquí, y que es lo que voy a hacer también, para que lo veáis, además lo explicaré en un vídeo, cogeréis alguna hembra, de aquí, alguna hembra, que sea hembra, que echaré alguna hembra, con esos machos, para que, para que le sean como tutoriales, para ver dónde comen, dónde beben, y dónde todo, ¿vale? y así ya vamos a empezar, porque ya vamos a empezar, con los concursos, así que vamos a empezar ya, voy a quitar, la parte de abajo, y empezar a ponerle, dos bebederos, cada uno, dos, dos y dos, y por aquí en la otro, ¿vale? y más cositas, pues señores, salí domingo, aquí yo no paro, no paro, sabéis que hasta habéis visto mi vídeo, que es que no paro, que estoy lleno de mierda, como siempre, esto es que lleno de, limpiando, porque los paros, tienen que estar en condiciones, y aquí no se para, y espero que os guste el vídeo, decirme si os gusta, el sistema automático de agua, para ganar tiempo, y ya mismo, preparad los paros de concursos, que ya el próximo va a ser, preparad paro de concursos, o preparación adquirida, feliz domingo señores, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.